Hola amigos y amigas, bienvenido a La Solución. Hoy vamos a dar una idea, diríamos. Me pidió un señor, un seguidor, ¿no? De apellido Paredes, que no recuerdo el nombre, ¿viste? Ando medio despelotado. Está de vacaciones, Huguito. Fíjense el color que tiene caribeño. Anoto el lugar, porque no sé dónde corno lo anoté. Bueno, sé que es paredes de apellido. Y lo anoté en el pizarrón, pero en el pizarrón tengo que poner cada rato y ahora ya hay otro nombre. Mucha playa, mucha playa, Huguito. Te olvidás todo. Pido una disculpa por la memoria, porque no estoy enfrascado todavía. Bueno. Está desenchufado. Quería que le diseñe casitas para alquilar, casitas para alquilar con una habitación, con un dormitorio, ¿no? O sea, pequeña, ¿no? Bueno, el terreno tiene 10 por 30, me dijo él. Eso me acuerdo, ya está todo diseñado, ¿no? Tengo todo diseñado. Muy buena idea. Entonces, ya sé el costo total para todos. Es bueno, acá donde vivimos nosotros, esta zona de Mar del Plata, especialmente la zona donde vivimos nosotros, es muy buscados alquileres, terriblemente. Desde Punta Bogote para acá, es el boom del Mar del Plata, ¿sí? Es la, ¿cómo se dice? Punta del Este de Argentina. Mares del Sur. Sí, Mar del Sur, ¿sí? Acá en el Mar del Plata. Muy bien. Está muy buena la idea eso. Busca el mucho, yo veo, así que yo lo diseñé para todo aquel que tenga unos mangos y le pueda hacer, bienvenido sea. Una inversión. Después te genera todos los meses, chao, te olvidás, ¿no? Así que vamos a mostrarlo. Bueno, acá mostramos la primer planta, ¿no? Que tiene 6.75, en total casi 7 metros, ¿no? 6 metros y pico, por 3 metros, ¿no? Vemos un comedorcito acá de 3x3, la cocinita, un pasillito acá, el baño acá y la escalera que sube arriba que sale acá, ¿no? Un dormitorio y dos dormitorios. Un dormitorio común, como lo que tenemos nosotros, muy cómodo. Son departamentos cómodos, ¿no? Bueno, estas son las medidas, ¿no? Yo lo hice así porque con doble planta, ¿no? Porque para hacer una sola planta es muy pequeño. A veces, bueno, para hacer un dormitorio este no tiene coincidencia, ¿no? Mejor que estar dormitorio arriba. Con un dormitorio dice, bueno, entra dos, ¿no? Si lo que hace uno, hace uno, pero bueno, te queda una terracita. Así que esta es la medida de lo que es de abajo, ¿vio? Está la cocina, el pasillo acá, que tiene 75 centímetros, lo mismo que la escalera, ¿no? Y acá que tiene una fecha es que la ducha está debajo. Porque esto queda arriba, ¿no? Así que la ducha va debajo del coso. Entonces es que es un baño cómodo, ¿no? El lavatorio, el inodoro y el bidé y la ducha acá abajo. ¿Debajo de qué? ¿De la escalera? Debajo de la escalera, sí. Porque está prácticamente arriba. Que no, nos toca la cabeza. ¿Ese vendría a ser debajo del descanso de la escalera? Parte de la escalera, parte de la escalera. Son como tres diagonales, es como un descanso, pero son tres diagonales en realidad. Porque hay tres diagonales acá y tres diagonales acá. En C, una escalera en C sería. Ah, perfecto. Bueno, ahí están todas las medidas. ¿No queda tan bajita la ducha? No. Bueno. Bueno, y arriba sería así, ¿no? Un dormitorio y otro dormitorio. Un dormitorio matrimonial que tiene 275 por 3. Y este 275 tendría 215, ¿no? Y el pasillo acá, ¿no? Y bueno, muy cómodo. Está bueno para alquilar una familia que tenga un matrimonio con un hijo o dos hijos. Sí, con dos hijos. Ponen una cucheta acá, sí, tranquilamente. Es más, sí, tranquilamente. Sí, muy bien. Muy cómodo. Bueno, esto es lo que lleva un departamento, ¿no? 1200 ladrillos, cerámico del 12, 400 cerámico del 8. Está el precio. 120 bolsas de cal. No se olvida que acá está el contrapiso y está el reboque de afuera y de adentro. Nueve hierro, muy poco hierro, dirá usted. Bueno, pues vamos a explicar. Entonces, placa fenólica en total para el piso y el techo, ¿no? Bueno, la tabla saligna, que es como tirante, 15 metros cúbicos de arena total y dos baldes de pintura asfáltica para arriba del techo, ¿no? En total sale 2.400.000 pesos argentinos o 2.000 dólares, ¿sí? Pero vamos a ver lo otro. Este sale un departamento, ¿sí? Uno lo que es, uno completo. Cada uno de los departamentos igual. No, ahora explicamos el otro. Uno, no cada uno. Este sale uno. Pero como acá hay ocho en el terreno de este seguidor, entran ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué es acá? Este vale este. Pero acá ya se, esta pared con el reboque ya no se cobra. Ah, perfecto. ¿Me entendés? Se comparte, digamos. Claro, este se comparte, este se comparte, se comparte. O sea que siempre es una, es mucho menos. Una pared menos. Sí, totalmente, y mucho. O sea, mucha diferencia en manos de obra y materiales, muchísimo, ¿no? Porque se comparte este, ¿no? Este se comparte. O sea que siempre es una pared menos. Porque si no sería ocho pared más, serían siete paredes menos. Vaya que diferencia. Es mucha diferencia. Si vos tenés que comprar uno, ¿cuántos costan una pared? Un montonazo, con el reboque y todo. Y la mano de obra. Muchísimo dinero. O sea que cada uno saldría más o menos a mil quinientos dólares. Más o menos. Mil quinientos dólares cada uno. Compartiendo la pared, ¿no? Uno, dos, tres, ocho. Son doce mil dólares. Eso más o menos. En total, lo que sale está ocho, este... Ocho departamentos. Ocho departamentos muy cómodos. Ve que acá tiene, está en el frente, ¿no? Tiene cuatro cosas y cinco muy buenos. Porque este es como obligatorio que hay que dejar, ¿viste? En el patio, ¿no? Tiene un pasillo para acá. Que entra acá al departamento, ¿no? Y acá tiene que ese es un patiocito cada uno, lo mismo. Un metro cincuenta acá y un metro cincuenta acá. Esto es importante porque hay que circule el aire. Y para eso es para atender la ropa, ¿viste? Importante tener una pequeña privacidad, ¿viste? Claro. Porque es feo que colgás tus calzones y estés ahí afuera, ¿viste? Que le sandé el... En el frente. Claro. La ropa interior, pero la familia, ¿viste? No, me va a cumplir el mío, ¿viste? Bueno, para tener un poco de privacidad ahí. ¿No? El tender o esas cosas. O un pequeño, un lava... Una... ¿El lavadero? Un lavadero, sí. Tiene que tener atrás el lavadero. Exactamente, sí. Ahí está. O sea que... Bueno, sí. O un lavadero compartido. Sí, también, sí. En realidad ese, bueno, este... No estaba incluido eso, ¿no? No, no estaba incluido. Bueno. Pero bueno... Cada cual le ponga... Hacele la instalación y cada cual le ponga su bacha. A su gusto, sí. Sí, es verdad. Su lavadero. Te faltó el lavadero. Muy importante. Bueno. Simplemente eso faltó. Sí, faltó eso, sí. Yo no lo puse, pero bueno. Sí. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, acá le dejo esta inversión. 12.000 dólares. En realidad veo que 12.000 dólares es lo que vale un auto hoy en día. Nuevo. No es mucho. Y un auto, ¿sabes qué? Hoy en día los autos no son los autos de antes. Los autos hoy son descartables. Cinco años tiene que venderlo. Entonces es una pérdida de dinero. Es mejor que invierta en departamentito. Y va a generar ganancias. Y no un auto. Un auto nunca te genera ganancias. Excepto que use como flete, como bueno, en fin, como taxi, por ejemplo. ¿No? Pero para el paseo no nada se gana. Así que invierta en construcciones para alquilar. Venga acá, alquilar. Acá hay muchísimo terreno. Esta zona de acá de Mar del Plata, zona sur, que es la punta del este de Argentina actualmente. Y lo dijo un político en son de crítica. La gente le gusta acá en el sur. Bueno, que vengan. Bienvenido sea. Gracias, amigo. Denle like. Suscríbase. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.